Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Naciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos. Sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos? Eso no es serio, no es responsable. Eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país, de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces, ya basta con eso. Ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado. No se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo. Se meten del extranjero. No solo los gobiernos, los medios. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Entonces, nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia. Y una cosa que es muy importante, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales, a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen. Si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales. Hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia. Eso no.